¿Qué tal? En esta ocasión quiero hablar del libro La Catástrofe Perfecta de Ignacio Ramonet. Ramonet es un politólogo español de origen francés. Se ha dedicado a criticar los temas de la globalización y el neoliberalismo en Europa, también sus efectos alrededor del mundo. En este libro, lanzado justamente en el año posterior a la crisis mundial de 2008, nos anticipa un poco lo que sucede en este momento con la quiebra de las empresas y la disminución del poder capitalista como modelo económico. En una de las primeras páginas nos habla de que los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la medida en que se presentan cubiertos por el manto de la objetividad y la imparcialidad, aunque en realidad, a fuerza de propagandas silenciosas, van a inocular un veneno lento y a defender intereses de los principales grupos económicos, no solo en cuestiones socioeconómicas, sino también en cuanto a infundir miedo respecto a catástrofes de salud, como la que estamos viviendo, para vender algún producto y mucha gente no se ha dado cuenta que la crisis del COVID-19 sobrevive gracias al miedo y gracias a que la gente está siendo bombardeada constantemente por este tipo de noticias. Y eso trae como consecuencia un aparato de propaganda perfecto para los intereses de quienes están detrás de todo. Ramoné nos advierte que el dogma neoliberal se va a caer tarde o temprano, porque la mayor parte de los responsables políticos han dejado desamparado aquello que antes defendían. Es un espectáculo patético de líderes que, de una orilla u otra del planeta, multiplican las reuniones y los planes de rescate, dando una idea de su pánico y desamparo. Esto en las páginas 88 y 89. Nos habla de casos paradigmáticos como el de Kimberly Clark y la quiebra a la que la empresa llegó. También los numerosos problemas que tuvieron los bancos e incluso antes de esto, de los años 90. Crisis que se pudieron prevenir desde entonces y que en 2008 hicieron que la burbuja explotara. En México tuvimos el ejemplo del Fobaproa, Fondo Bancario de Protección al Ahorro, pero que en realidad se trataba de proteger a los bancos. Con una usanza liberal, privatizar las ganancias, pero socializar las pérdidas. Es decir, que las ganancias son para los poderosos, para los dueños del banco y las pérdidas son para la gente de a pie, la gente pobre que no puede pagar más que con sus impuestos y muchas veces con su ahorro. Se hace que los pobres paguen las excentricidades de los bancos, amenazándolos en caso de que se negaran a pagar con empobrecerlos aún más. Esto lo dice en la página 90. Y en este libro de la catástrofe perfecta nos explica el origen de esa crisis de 2008, pero también entendiendo que el modelo capitalista neoliberal estaría llegando a su fin, solo que en ese momento no prevé el crecimiento de China. Por aquel entonces se estaba apenas levantando. Hoy lo vemos como el sucesor posible de Estados Unidos en un lapso no mayor a 10 años. La ficha es Ignacio Ramonet, la catástrofe perfecta, publicado por Icaria en Barcelona año 2009. Muchas gracias y hasta pronto.